Aplausos 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 Si te quiero, te quiero, yo no lo puedo aguantar Como un pájaro me muero, me muero, necesito libertad Abre tus vueltas y cerro, que me dé la luz al sol Que hasta el cielo ya me hizo, mi tierra y mi dolor Por tu mar llego como un flor, te lo juro, que no pienses más No te quiero, no te adoro Y no sirvo todavía En el tercero En el tercero En el tercero Yo me fui por dos caminos Con mis coplas y mis sueños y mis ansias de vivir En el tercero Y en el momento en serio se enregaron los antios Yo me despido Y un ardor y una rosa Fue un ardor para mí Te he eliminado en el cielo, en la pulmita y sobría Y maldigo hasta la hora, que promueve la libertad Por Dios, será mi cariño, te sufriré Por Dios, será mi cariño, te sufriré Por Dios, será mi cariño, te sufriré Si no te quiero, te muero, te muero, me muero, me muero, como un arco, si no Por Dios, será mi cariño, te sufriré Para borrarte los agarros que le hice padecer Si pudiera, mi labio, pudiera calmar también Por Dios, será mi cariño, te sufriré Un alemán que no te sobró Tu cariño, mamá Por tu madre Y el desplorio Que me cierre para vivir En Isabel Te he eliminado, me muero, me muero, me muero, me muero y me muero A una franja, a un año de charla, a salir purificada Si la luz va a botar en mi cara, y en la vida Venga de más que lo que somos el futuro, nunca dimisión para mí Por tu madre yo te imploro, que me hicieras pa' vivir Que me hicieras pa' vivir Y en el camino, que me hicieras pa' vivir